¿Qué es un acto para que éste sea impugnable? Un acto tiene que tener las características que tengan la suficiente fuerza para que me puedan producir una afectación. Si el presidente se avienta en la mañanera es que nos vamos a aventar y el tranmayer, esa forma parte del discurso político. La única diferencia es que tenemos en México un presidente sui generis, en donde él decide convertirse en su portavoz diario, matutino y primigenio de su visión de gobierno. Pero eso no significa que la proclama política, como lo que sucedió con el memorándum, en donde dijo, es que yo voy a cancelar así por decreto, cancelo la reforma educativa. Es un memorándum, es una proclama política. Un acto administrativo hubiera sido, oye, yo decreto, de conformidad con los artículos tal, 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 decreto, instruyo, ordeno, tales actos administrativos girando las instrucciones correspondientes a cada uno de ellos, y que estas empiecen a cumplir en la esfera de cada una de las entidades que están naciendo. Yo no veo ahorita ninguna secretaría haciendo eso. Lo único que hizo el presidente y lo único que hace el presidente en la mañana es, tiene un contenido de carácter político. ¿Que eso puede tener algún efecto jurídico? Eso es otro tema. ¿Que está sucediendo en realidad en el sureste mexicano? Bueno, pues dos bocas no está avanzando. La mayor parte de los estudios del derecho de vía del Tren Maya apenas están estudiando. Todavía no están las consultas previas libres y culturalmente aceptadas, pero se van a desarrollar. Es decir, no hay un acto administrativo que transgreda hasta el momento a la Constitución, ni que transgreda ninguna norma. Estamos todavía en el escenario del discurso político. ¿Por qué? Porque creo que hay alguien en la presidencia de la República que entiende que el señor presidente es un político, como lo hace Trump. Por mucho que odiemos al señor ese, ese señor entiende perfectamente bien que la posición del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, igual que el nuestro, es una posición política. Y su discurso es político. Le habla a su electorado, le habla a su base social, le habla a lo que él considera necesario para su movilización. Pero eso no lo veo yo traducido, ¿sí? En un acto que pudiera ser o constituir un acto del sujeto a ser impugnado por el amparo. Quizás, a diferencia de eso, sí cuando, por ejemplo, el presidente de la República, Andrés Manuel, se refiere a ciertas personas y personaliza su discurso. Cuando su discurso lo personaliza, lo señala hacia alguien, ahí sí ya estoy en... Ahí sí yo creo que sí hay un acto en donde la fuerza del presidente de la República, por todo lo que significa la cobertura de medios, sí te puede ocasionar un daño. Ahí sí. Pero no existe algo como preventivo. Pues yo creo que ahí más bien es reactivo. Tú tienes que esperarte a que el presidente lo haga. ¿Sí? Por ejemplo, puede estar el decreto por el cual se abroga el principio de no reacción presidencial. Y posiblemente debe estar en algún escritorio del Congreso de la Unión. Bueno, en algún escritorio debe de haber un decreto que diga hay que promover la reelección del presidente de la República. Pero el problema del amparo es que solamente puede resolver actos eminentes. No cosas que subjetivamente crea yo que pueden suceder. Sino cosas que puedan presuponer que eminentemente sucederán. Supongamos, hay una carpeta de investigación en contra mía. Se me está investigando por algo y el Ministerio Público ya tiene una carpeta de investigación. Objetivamente, ¿tengo el temor de que me puedan aprender? Claro, porque una carpeta de investigación llevada a su conclusión, ¿cuál sería su conclusión? La consignación y después la orden de apreciación respectiva. ¿Hay un acto eminente en el cual yo puedo prever que me puede, en forma objetiva, señalarle al juzgador, oye, ¿hay un acto que puede representar una vulneración a mis derechos humanos? Sí, sí puedo. ¿Puedo defenderme antes de que eso suceda? Sí, sí puedo. ¿Pero puedo defenderme de lo que posiblemente el presidente se le ocurrió hacer porque lo dijo? Su voz no representa norma y su discurso no es en sí mismo un acto administrativo ni un acto jurídico impugnable. Me causa mucha inquietud y quisiera la orientación acerca de esto, de la consulta, que me queda claro que debe de ser a los pueblos originarios, respetándolos, como decía la compañera. En el caso de las vacunaciones, eso causa un enorme dilema ético en el personal de salud siempre, si le preguntas a la comunidad o no, si lo haces por el peligro. O sea, ¿cómo esto se puede ponderar o abordar sin caer en una abstención de una acción sanitaria? Porque si se le pregunta a la comunidad, hay comunidades que rechazan, por ejemplo, la vacuna, en base a una cosmovisión determinada, muy respetable, pero que pueden transgredir el derecho a la salud, a la protección a la salud. Entonces, aquí me muevo así como un poco en la arena movediza, ¿cómo se maneja esta situación? ¿Hay casos de excepción? ¿En qué situaciones? Muy complejo me resulta como trabajadora de la salud. En mi personal para mí no es cumplido. Hay tres temas ahí que subyacen. Primero, una cosa son pueblos originarios, comunidades indígenas, primigenias, y otra cosa son grupos que se denominan comunidad sobre la base de una identidad ideológica religiosa. Son cosas muy diferentes, muy respetables, sabemos, pero son cosas muy diferentes desde su concepción jurídica constitucional. Unos caen dentro del principio de libertades religiosas, que son cosas ideológicas o de pensamiento desde su expresión de libertad, en el ejercicio de un conjunto de libertades que le consagra nuestra constitución, y la otra que surge de un conjunto de elementos de protección. No recuerdo yo a ninguna comunidad originaria de México, poniéndose a un esquema de vacunación, hasta la fecha no recuerdo yo ninguno, y es más, no recuerdo que jamás ninguna comunidad indígena de nuestro país haya o se haya opuesto al tema de vacunación. Este tema de los que no se quieren vacunar, tengo entendido que tiene que ver con una situación, primero, exógena a nuestra cultura nacional, ni siquiera es endógena, proviene de un conjunto de locuras que vienen de Europa, y ahí el tema de la función del servicio público de salud, tiene que tomar una determinación. Una, voy a permitir que se propague un brote de sarampión, porque tengo que preservar el derecho de la libertad religiosa, o de ideas, o de expresión, en aras del fin común, que es mantener la salud pública del entorno, no lo resuelvo ahorita, nomás se lo dejo a su situación, no es un tema de carácter de comunidades indígenas, es un tema que tiene que ver en otra letra de la Constitución, y en otro tipo de connotaciones de derechos, en donde la ponderación para mí es relativamente básica. ¿Dudas? Bueno, no me quedo claro en una cosa, cuando dijo que si es la comunidad que tiene su cosmovisión, y por ejemplo esto del mineral que tienen que sacar, que el gobierno, las dos son, o sea, lo que saca el gobierno del mineral, es constitucional, pero lo otro también es constitucional, y también están los derechos humanos, se contrapone, y aquí cuál es la... No hay contraposición, se armoniza. ¿Eso sería a través de un convenio? No, no, bueno, existe siempre la midable composición, 17 constitucional, etcétera, pero en el caso de cómo integras la constitucionalidad de la capacidad del Estado de disponer de los bienes que le pertenecen al subsuelo, con relación de la preservación de la cultura, del desarrollo sociocultural histórico, o de la cosmovisión de estos pueblos y su relación con el espacio territorial, no tienen por qué estar contrapuestas. Simple y sencillamente se optó, en el caso de Wirikuta, en preservar el espacio del desarrollo de los pueblos. No porque le pertenecieran, no porque tuvieran posesión, sino porque formaban parte de su territorio sagrado. Por eso es que se cancelaron esas concesiones mineras. Y tengo ojo, tengo entendido que ni siquiera se cancelaron. Pero el punto es, se optó por preservar aquello, lo valioso, lo sustantivo. ¿Eso significa que un derecho estuvo por encima del otro? No. Se armonizó la visión constitucional de uno con relación al otro para que pudieran coexistir. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Es que, en general, no vemos que se realiza eso de armonización, ¿no? Porque siempre aparece el interés social por encima de cualquier cosa. ¿Interés social? ¿Qué entendemos interés social? Ni yo sé, pero es lo que argumentan los jueces para desechar amparos. ¿Por qué? ¿Por qué la extracción de minero o por qué la construcción de una carretera tiene más interés social que la consulta o la preservación de la cultura? Porque tenemos abogados que no entienden la diferencia entre interés social y orden público. Porque los discursos que verdaderamente terminan superando el famoso interés social, es decir, la anteposición de los intereses del Estado por encima de lo individual, por encima del orden público, ¿sí? Que es decir, la preservación del Estado social como armonización del orden jurídico, ¿sí? Es el verdadero discusión, sobre todo en temas como la energética. En la transforma energética, en parte de sus elementos transitorios, dicen, todas las actividades relacionadas con la industria de hidrocarburos y energética son de orden público, interés social, estratégico, ¿sí? Y están por encima de cualquier otro aprovechamiento superficial. Así dice. Es decir, si de repente por este no se puede